¡Hola a todos! Hoy toca partido el Watford, que se enfrenta al Manchester City. La delantera del Manchester City en la delantera más goleadora del campeonato. Los delanteros van a lo están que se salen y el equipo está creando fútbol, así que seguro que hoy volvemos a disfrutar con ellos. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo Anfitrión. Paco, vemos que este equipo ha decidido jugar con un 4-4-2 tradicional, ¿cómo lo ves tú? Una apuesta clásica, ¿no? Y tanto, es el 4-4-2 de toda la vida, vamos, que para eso lo puede hacer cualquiera sin título. Ahí tienen a los pobres, que van a salir por el Manchester City. Paco, estamos viendo que hoy este equipo va a jugar con un 4-3-3, que no es nada exótico, ¿no, Paco? No, una línea de tres en el medio, Manolo, y dos extremos bien abiertos. A ver si tienen el día los de afuera. Vicaray Road en Watford, otro beso en estadios por los que han pasado varios jugadores españoles. No es así, Paco. En efecto, Manolo, recuerda futbolistas de los nuestros como Mario Suárez, o Almunia o Albert Riera, jugando de locales en este mismo estadio. Y aquí que Sánchez Flores entrenando al club. Dini, Grey. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Ducuré, Pereira, Deni. ¡Qué bien filtró con intención! Ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria. Venga, Antonio, mientras que dé un sorbito al refresco, dime tú algo. Le ha faltado una pizquita de sangre fría. Si se llega a esperar nada en un segundito, seguro que sale en posición correcta. Gracias por la información, así me gusta. ¡Que la des al momento! El Watford puede aprovechar el espacio libre. El esférico a la zona de gol. Centro despejado y pasa el peligro. Está en buena posición para centrar. Eso es, Farner. La pelota golpeada en uno de los hombres que defendían. ¡Joleman! ¡Mete el balón ya al área! ¡No! Se coló en su propia portería. ¡Pero chico, este tío está loco! ¿Qué acaba de hacer? No es para menos la cara que se le ha quedado. Ese despiste acaba de costarle un gol a su equipo. Este gol merece que le echemos otro vistazo. ¡No es plato de buen gusto marcar en tu propia meta! ¡Bernardo Silva! ¡Laport! ¡Sané! ¡Cabasele! ¡Más interceptado en el centro del campo! Se quita el balón de encima enviando hacia adelante. ¡Balón para Silva! ¡Ese centro no genera ningún peligro! ¡Más interceptado! ¡Sané! ¡Chuta a Sané! El disparo se marcha por poco. La defensa presionado. ¡Bien! Sí, han podido impedir un remate cómodo. Por suerte para ellos. ¡Gray! ¡Menudo pase tan malo! ¡Los miembros de mi vida! ¡Cómo ha arreglado el guardameta! ¡Sale y atrapa el balón con seguridad! ¡Vaya situación tan tensa! ¡Le ha quitado el balón de los pies! Silva con el cuero. El City tiene vía libre por el lateral. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. ¡Fernandinho! ¡Venga hombre, que ponga en el autobol! ¡Bernardo Silva! Podría haber una buena ocasión. Tenía que haber tocado un poquito más flojo. ¡Gray! ¡Kiko! ¡La está peleando! El Manchester City pondrá el balón en movimiento desde la banda. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo entiendo. ¡David Silva! El Manchester City no ha conseguido marcar aún. ¡Cabasele! ¡Kiko! Puede jugarla con sus compañeros. ¡Centro con peligro al área! ¡Qué gran parada del meta! ¡Muy buena la parada y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. El árbitro pita. El Wadford puede aprovechar el espacio libre. ¡Ederson! ¡Kapogwe! ¡Recibe el apoyo! ¡Espectacular! ¡Everson bajo palo! Y entramos en el descuento. ¿Cuántos añade Ruiz? Tres. Tres minutos más. Ni mucho ni poco. Ha sido diplomático. Gracias por la información. Así me gusta. ¡Que la des al momento! El Manchester City sube al ataque. ¡Bernardo Silva! Podría sacar un centro desde la banda. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Tras la primera parte salta la sorpresa y el equipo visitante va perdiendo momentáneamente. Yo los veía superiores antes de empezar, pero si te digo la verdad, creo que me he equivocado. La sorpresa sin duda está en el equipo de fuera, Manolo. Arriba son un cañón y hoy no dan pie con bola. Por eso pierden. El Manchester City pone el balón en juego en la segunda parte. ¡Jolevas! ¡Y ahora Cura Güero! ¡Bernardo Silva! ¡Wolker! ¡Fernandinho! ¡Sterling! ¡Pelea ese balón pegadito a la banda y se hace con él! La manda hacia atrás jugando con el portero. ¡Denny! Y pierde el cuero. ¡Prueba el pase por Aldo! ¡Hugh! ¡Grey! ¡Kiko! 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 ¡Atención, saque de banda a la pelota tocado en uno de los contrarios! ¡Parece que van a proceder a un cambio táctico! Bueno, cuando se pierde hay que tomar decisiones y es justo lo que está haciendo el entrador. ¡Gracias Antonio por tu información! ¡Seguimos pendientes! ¡Kapowe! ¡El balón cambia de colores! Creo, Antonio Ruiz, que nos puedes poner al día sobre el banquillo. Pues mira, creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el equipo visitante. Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. Esto huele mucho a cambio táctico. Pues sí, claro. Los dos entrenadores se han puesto de acuerdo y harán los cambios a la vez. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. ¡Gracias! ¡Katkar! ¡Kapowe! ¡Menudo pase tan malo! Ruiz, me parece que vamos a tener novedades. Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo. Vamos a ver qué decide. Gracias Antonio, tomamos un excelente pase al espacio. El centro sale de la zona de peligro. El saque de bandas para el City. Vemos a Guardiola desesperado ordenando que entre un jugador rápidamente. Pues sí, Manolo. Y el entrenador debe de querer arreglar las cosas en serio porque ha estado dándole muchas instrucciones al jugador que acaba de entrar. Muchas gracias Antonio por informarnos. ¡Gundogan! De verdad, de verdad que esto no es fútbol. Esto es antifútbol. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. ¡Fernandinho! ¡Punto ganado! ¡Excelente tiro! Solo pierden por uno y aquí tienen un nuevo saque de esquina. ¿Qué nos comenta este hermano desde ahí con ese cambio táctico? Bueno, la victoria está cerca y esto no cambiará muchas cosas en el esquema actual. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. ¡Mareff saca el córner! Centro despejado y pasa al peligro. ¡Fernandinho! ¡Chuta a Gundogan! No iban mal encaminados Paco pero no ha sabido definir. Lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar empatando. ¡Mareff saca el córner! ¡Kick off! ¡Kick off! ¡Kick off! Chalova Dini De lo feo Atentos a la estrategia que nos tienen preparada Para defender el córner Siempre que juega el Kun Esperamos que sea determinante Que sea decisivo Bueno pues hoy ni la ha tocado Yo Manolo si te digo la verdad Le he visto bastante desubicado Las estadísticas demuestran que no se ha colocado bien en el campo Y eso ha hecho que sus compañeros no hayan podido asociarse con él Como en otras ocasiones Para colmo ha fallado las pocas que ha tenido Balón en juego que saca al área En perfecta posición para ponerla Entramos en la recta final Y todo está aún por decidir Paco el público local está que se sale con su equipo Y puede ser una oportunidad importantísima para ello Ya te digo Manolo Aquí nadie ha dicho la última palabra Y todavía pueden sacar partido a esta ocasión Bien luchado Bien luchado Recupera el balón en la banda Ducuré Que bien filtró con intención Gol, 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 gol Con un tiro a bocajarra Así ya me contarás Vamos a echar otro vistazo a ese gol La bola vuelve a rodar Y la ventaja ya es importante Dos goles a cero La por ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? A ver, Manolo El luminoso indica que apenas quedan 3 minutos Para que termine el partido Gracias, Antoñito Atención que el pase es robado Saca un disparo ahí El disparo venía desde muy lejos Y lo ha atajado sin dificultades Great De lo feo Pase horroroso ¿Qué pensaría Guardiola? Hasta aquí hemos llegado Finaliza el partido Qué gran resultado han obtenido Se han sacado de la chistera un magnífico encuentro Y han logrado la victoria contra todos los pronósticos Hoy nadie les daba como ganadores Pero han salido muy concentrados Se han dejado la piel en el campo Una gran victoria, sí señor Para mí, sorpresa relativa al término de los 90 minutos El equipo visitante ha perdido Y sinceramente partía con ventaja Antes de empezar el encuentro Los visitantes venían atacando muy bien Y mira, hoy no han visto puerta, Manolo ¡Joleval! Mete el balón ya al área ¡No! Se coló en su propia portería ¡Sané! ¡Chuta Sané! El disparo se marcha por poco La defensa ha presionado bien Sí, han podido impedir un remate cómodo Por suerte para ellos Puede jugarla con sus compañeros Centro con peligro al área ¡Qué gran parada del meta! Muy buena la parada Y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar ¡Fernandinho! ¡Chuta a Gundogan! No iban mal encaminados Paco Pero no han sabido definir Lo importante es seguir llegando con jugadas así Al área de peligro Si quieren acabar empatando ¡Dokuré! ¡Denis! ¡Qué bien filtró con intención! ¡Gol! 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 Con ese gol amplía la diferencia La verdad es que tienen el partido muy bien encarrilado